El oaxaqueño de 21 años se dijo agradecido por la oportunidad de jugar en su estado natal y que mejor que aportar con su juego al equipo Mi compañero es el que me está apoyando, el profe que me dio la confianza también, pero la verdad muy contento y confiado en hacer bien las cosas Él sabe que la afición ha pedido su titularidad y ante ello se siente con una gran responsabilidad de cumplir con las expectativas que se crean en torno a él Sí, pues mi responsabilidad es por ser oaxaqueño, pues tengo que dejar una marca aquí en Oaxaca y si Dios quiere, pues en otro caso más grande, regreso, pues ya saben quién soy Y yo por eso me estoy entregando al máximo en el campo y afuera donde lo encuentre, pues para que ellos me identifiquen y pues estoy con ellos siempre Abel ha estado desde los 17 años en la selección mexicana, se emociona al saber que actuará con la selección en los próximos meses para representar a México en torneos internacionales Pues sí, gracias a Dios, pues eso me motiva también desde los 17 años que voy yendo a la selección y pues eso también pues me da mucha confianza ir y estar aquí con mi equipo ¿Cuándo vas para la selección? No, pues ahorita no se sabe, dijeron que en marzo hay una concentración, ahorita mandaron documentos para firmar para los panamericanos que están en Toronto y pues ojalá Dios quiera que ahí estemos Para MBM Deportes, Jair Toledo